Con mucho entusiasmo y ganas de aprender, llegaron hasta el auditorio de la Caja de Compensación Familiar los cerca de 200 ciudadanos que se matricularon a los diferentes programas del Instituto Técnico de Confasesar. Las coordinadoras que lideran diferentes procesos en Instecón les explicaron la metodología del aprendizaje y todo lo que conlleva el proceso de cada uno de los técnicos. Bueno, hoy dimos inicio al periodo académico en los técnicos de nuestro Instituto Técnico de Confasesar, Instecón. Iniciamos con los técnicos en auxiliar administrativo, atención a la primera infancia, corte y confección y el curso de inglés. Bueno, durante esta charla se les dio a conocer el proceso educativo que ellos van a llevar. Se les dio a conocer también la manera como ellos van a realizar sus prácticas, el manual de convivencia, a qué tienen derecho ellos y cuáles son los deberes también como estudiantes. Tenemos una cantidad de estudiantes, más o menos 200 estudiantes en nuestra institución y pues con las puertas abiertas para aquellos que también quieran hacer parte de nuestro instituto. Aún tenemos abiertas las matrículas y pues con la idea de seguir creciendo y de cumplir los sueños de todos los afiliados y personas también que quieran acercarse acá. Con las directrices emanadas, los estudiantes de los programas académicos podrán iniciar sus clases de manera presencial en la sede de Confasesar Aguachica. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, está comprometida en cumplir los sueños de las familias afiliadas y de nuestra comunidad. En Confasesar contamos con los servicios de subsidio, vivienda, educación, capacitación, turismo, programas especiales, programas de salud, agencia de empleo, medicina adscrita, crédito y pago de cuotas monetarias. También tenemos a disposición un completo y moderno gimnasio, cancha sintética, recreación y deportes. Confasesar Aguachica, calle 5, número 26, 16, esquina. En Confasesar, estamos cumpliendo sueños. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.